Como lo anticipó el Servicio Meteorológico Nacional, la primera onda de calor de 2024 llegó en marzo. Los primeros cinco días las temperaturas máximas de 40 a 45 grados estuvieron en cinco estados, 15 estados más entre los 35 y 40 grados centígrados y cuatro entidades más entre los 30 y 35 grados centígrados. En este rango se ubicó el suroeste de Puebla, el cual 48 horas después pasó a nivel 2 de máximas temperaturas entre los 30 y 40 grados centígrados. Si el pronóstico del tiempo indica cielo nublado, lluvias y sale un sol abrasador, ¿es responsabilidad de los meteorólogos dar mal el clima? ¿Y si fuera una falla humana colectiva hacia el medio ambiente? En la década de los 90 fue cuando empezamos a darnos cuenta de este calentamiento global. Si hoy las temperaturas son más altas, pues entonces ya no es un promedio válido, está dándonos a lo mejor resultados que no son del todo precisos. Antes era un poco más complicado porque había un poquito más de estaciones meteorológicas, ahora hay menos, entonces es más complicado tener un registro para que nosotros podamos comparar los umbrales o los rangos de temperatura. La labor meteorológica se ha complicado, los modelos de pronóstico que se emplean han tenido que modificarse, temperatura y precipitación en las variables que se han ido a los extremos, El índice de calor, factor que influye en el pronóstico del clima, está en función de la humedad relativa, por lo que llegamos a sentir una temperatura diferente a la que marca el termómetro, aun cuando se mide a la sombra. Tormentas cada vez más severas en corto tiempo, prolongadas ondas de calor, hasta el primer semestre de 2023, 112 defunciones por altas temperaturas en México, de las cuales 104 ocurrieron en las dos últimas semanas de junio. El calentamiento de los océanos dejó las temperaturas más altas registradas a nivel global. La Organización Meteorológica Mundial advirtió que el círculo vicioso del cambio climático se estaba agravando en América Latina y el Caribe. El panorama para próximos años no es nada alentador, seguimos previendo que las temperaturas cada vez sean más elevadas. En la actualidad, todo lo que llovería en 15 días, uno o dos meses en una región, llueve en unas horas dejando inundaciones y anegaciones en la ciudad. Mientras más viejos sean los automóviles que hay en un lugar, estos generan más calor y afecta, sí, la temperatura, pero también afecta de manera importante la aparición de lluvias. Gracias.